Por favor, no quiero hablar Ya no me atrevo Quería estar sin precaución Un golpe cierto Son los defectos tan imperfectos Que ya no quiero Vivir así entre tú y yo Tan solo hay dolor Matándome, matándote, queriéndote Queriendo que te quedes Olvidándote, ocultando que me mires Y a los ojos otra vez Como en los días de fuego Tranquilidad sin intención Es lo que quiero Y soledad en tu habitación Es lo que encuentro Si tú y yo Solo agresión En un momento Para sanar Es lo mejor Amar de nuevo Por eso Por eso solo vivo Matándome, matándote Queriéndote Queriendo que te quedes Olvidándote, ocultando que me mires Y a los ojos otra vez Como en los días de fuego Como en los días de fuego Que me mires a los ojos otra vez Como en los días de fuego No, 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 no 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 Son días de fuego otra vez